¿Recuerdan aquellos viejos momentos en donde no había responsabilidades? Pues nosotros el fin de semana, especialmente el domingo, nos fuimos a el Zoológico de Morelia a divertirnos con los pequeñitos. Grupo CB estuvo presente en donde estuvimos, teníamos dos sets, uno de televisión y uno de radio. Llevamos regalos como por ejemplo paletas, dulces, pelotas y muchos, muchos premios más, entradas al tobogán, entradas al Zó para después, entradas a muchos lugares. Y miren por ahí se estaban tomando su fotografía en el set de CB Televisión. De grande, quiero ser conductor de televisión. ¿Cuántos de ustedes dijeron esto? Porque agarraban una cámara, el micrófono se ponían enfrente de algo y hacían como que conducían un programa de tele. Ahora muchos otros dicen, yo quiero ser locutor. Agarraban el micrófono y se ponían a hablar y a hablar y que a presentar canciones, que a hablar de todo un poco. Había, obviamente niños, hace mucho tiempo que pues no les daba pena, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente bien y creo que ya se los había platicado por acá que teníamos una, con mi vecina tenía una bocina más o menos, era como una radio bocina, pero tenía un microfonito chiquito y yo agarra y le decía a la gente, hola amigos y vamos a presentarles a todos ustedes y ella es Paloma y viene a bailarnos y a cantarnos y agarraba yo así. El micrófono. Aquí la cosa es de que los niños salieron súper felices, emocionados, entusiasmados, contentos. Les dimos una paletita y no solamente los pequeñitos, sino que también ya después de rato que veamos que a la gente adulta también se quedaba a tomar fotito. Pásele usted, hombre. Usted fácil y los aventaba. Se tomaban su fotito ahí también con toda la familia. Había gente que llevaba hasta 15 chiquillos y yo decía, ay, ¿cómo le hacen para mantenerlos? Si yo tengo, no sé, es mi, nada más tengo mi propia responsabilidad y no sé qué hacer conmigo. Imagínense tantos chiquillos que llevaban. Miren, por ahí estuvieron también participando. ¿Qué le entregaron? ¿Qué le entregaron? Un boleto de algo, los exalindros. Y les digo que les regalamos. Miren, ahí agarraba esta pequeñita. Me encantó porque desde que ella llegó, se puso, ahí la dió penita, pero después le dijeron, a ver, foto para el Face. Y después le dije, ponte a presentar algún programa. Ponte a decir bienvenidos a tal. Y mi nombre es tal. Y esto es CB Televisión. Y sí, la pequeñita lo hizo. Y le rendimos un premio más grande por haber hecho esto. Así que, señoras y señores, muchas felicidades a todos los que festejaron, a sus niños, a sus chilpayates, a sus escuincles, a las bendis, a los chamacos, a los, ¿qué más les dicen? ¿A qué otro nombre? A los guaches, a los, ¿qué más? ¿Qué más? Pues hay una gran infinidad de nombres. A los chilpayates también, ya lo veo, creo que me mencionan. A los guaches, que saludos a toda la gente de Tierra Caliente por allá que les dicen así. Híjole, ¿qué más? Es que hay un buen de cosas que den nombres que les dicen a los niños. ¿Usted cómo les dice a los niños? Yo, mis hermanos, ya están más grandes que yo y les digo, chiquillos, imagínense.